Hola Techies, bienvenidos al unboxing de este mini drone, es un AT66, es un mini drone muy divertido de manejar, es ideal para volar dentro, aunque también valdría para un poquito de estuarios, aunque no tiene suficiente potencia y es súper divertido manejarlo. Os vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a volarlo para hacer unas pequeñas pruebas y veáis lo divertido que es manejarlo. Dentro Video Techies, atentos. Como veis, este es el contenido de la caja. Está el mini drone, debajo tiene unas instrucciones, el mando para manejarlo, no incluye las pilas, son pilas de triple A, estas pequeñas, van a necesitaría dos pilas para manejarse. La versión que hemos comprado nosotros incluye tres baterías, os aconsejamos siempre comprar la que más baterías tengan, porque recordad que estas baterías suelen durar una media de cinco minutos, entonces necesitas repuestos para poder seguir pasándotelo bien y volando el drone. Entonces, si tienes que recargar, calcula que por lo menos entre 20 y 30 minutos va a tardar en recargar la batería. Entonces, con estas tres tendremos una autonomía de unos 15 minutos y seguramente podríamos recargar una para poder seguir volando hasta los 20 minutos. También nos trae cuatro hélices para, en caso de que se rompan, poder cambiarlas y el cargador USB. Como veis, es todo lo necesario para empezar a volar. Bueno, Techies, ¿y por qué os recomendamos este drone? Pues os recomendamos este drone porque, bueno, es un drone ideal para iniciarse con el mundo de los drones, vuela muy bien en interiores y tiene una serie de características que lo hace muy atractivo. La primera, pues sería esta de aquí, que significa que mantiene la altitud, es decir, este drone, aunque lo estemos volando y dejemos de pulsar el mando de altura, por cualquier circunstancia, no se va a venir abajo, es decir, no aterrizaría ni chocaría, sino que estaría esperando a que le demos la siguiente orden. También tiene programadas unas volteretas, unos flips, lo cual hace muy divertido. Para volar tiene un giroscopio, tiene luz LED también, dispone de tres velocidades, con lo cual recordar que eso sí, a mayor velocidad, mayor consumo, por lo tanto menos nos va a durar la batería y una característica de vuelo sin cabeza, el smooth. Es decir, para recordar que las hélices grises nos marcan la parte delantera del drone, pero cuando se va alejando, perdemos la perspectiva. Entonces, si pulsamos esta opción, según estemos orientados, pues la parte de adelante puede ser también las hélices negras o las grises según esté el drone y de esa manera lo manejaríamos más fácil. Recordar también que las hélices grises, aparte de marcar la parte delantera y las negras la trasera, las hélices están cruzadas, es decir, esta hélice gris y esta son iguales, y esta de aquí y esta de aquí son iguales. Entonces, si algún día las tenéis que cambiar, tenéis que fijaros que las hélices ponen unas letras A o B. Si os equivocáis, ¿qué pasaría? Simplemente que el drone iniciaría el vuelo y voltaría. También en la caja, bueno, nos explica un poquito más de las características del drone, es decir, el peso, lo que duraría la batería, ya veis que el mejor de los casos pues duraría ocho minutos, pero va a estar sobre unos seis, y que el remoto, el mando remoto funciona en 2,4 gigahercios. Está bastante interesante este drone TX y vamos a hacer una conexión. También os recomendamos que leáis siempre primero las instrucciones que nos indican cómo conectarlo correctamente, cómo calibrarlo, y el resto es a disfrutar, a volar nuestro drone. Bueno, TX, pues ahora vamos a realizar la conexión. Lo primero hay que poner la batería en el drone. Si os fijáis en la batería, tiene aquí unos números que a los hay que prestar atención, ¿veis? Pone 3,7 y luego nos pone los miliamperios, que son 220 en este caso. A más miliamperios, más duración de la batería, es decir, más capacidad y más nos duraría. Entonces, hay que leer las instrucciones. Lo primero que se hace siempre es conectar la batería al drone. Como veis, tiene este tipo de conexión, que es muy sencillito, no hay error, porque tiene esta pestañita. Solo puede ir de una manera, ¿de acuerdo? Solo hay que voltear el drone, ¿veis? Va conectado aquí. Insertamos la batería, así. La empujamos bien y veis, la conexión, la pestañita, solo tiene una forma, solo puede ir de una manera. Entonces, lo colocamos así. Y una vez que la pongamos, el drone va a parpadear, ¿veis? Parpadea un LED. Luego cogemos el mando. Ya lo tenemos aquí, ya le hemos puesto las baterías. Recordad que no trae. El mando, como veis, es muy sencillito. Tiene dos palancas para subir, bajar, izquierda y derecha. Aquí el botón de encendido. Headless mode, que era el modo sin cabeza, que os comentaba antes. La función de retorno y LED. La función de retorno está muy bien. Es una función, no funciona siempre, también hay que decirlo, que haría que el LED, cuando esté volando lejos, si le damos ahí, pulsando el botón, el LED volvería hacia la posición que estamos nosotros. Y el LED es para cambiar de color del LED. Entonces, una vez conectado el drone con la batería, conectamos nuestro mando. ¿Veis que parpadea? Y nos tenemos que acercar al drone y bajar las hélices hacia abajo, así. Primero arriba, luego abajo, ¿veis? Y ya quedó sincronizado. Deja de parpadear el drone y el mando. Si podemos tocar el botón de LED, aquí que tenemos, ¿veis? Lo tocamos, pues va cambiando. ¿Veis? Nos va cambiando así el modo. Y ahora ya lo tenemos preparado para volar nuestro drone. Ya estaría preparado. El resto de los botones son para afinación fina, es decir, para andar un poquito en las características del drone. Y lo que es importante es hacer esto de vez en cuando, que es bajar las dos palancas hacia abajo, en diagonal. ¿Veis que parpadea el drone? Eso es para lo que estamos haciendo, es sincronizarlo. Lo que estamos haciendo, perdón, es sincronizarlo para que se restaure como los valores de fábrica. Y así vuelva, a veces os puede dar fallos el drone, os desestabiliza bien, de esa manera quedarían corregidos y volaría perfectamente. Pues vamos a hacer unas pruebas a ver cómo vale este drone. Bueno, tequis, espero que os haya gustado este vídeo desde el millón. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darnos el like. Hasta la próxima, tequis.